Gracias a la Fundación Sárez por tenernos aquí hoy. Eres mi de un de muy lejos. Vale, sí, gracias, y mentir, es una muestra y eso, espero que les guste. Digan, digan, I've been digging so long, digging so deep, love where I've gone to all my hopes, oh. I've been building, oh Lord, I've been building, building up the walls, around my new profound home, just to make sure, that I ain't going nowhere. So keep me down, 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 deep, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!